Está Castro Nuño y aquí encontramos el mollete de oveja, un dulce que para su elaboración necesita dormir en una cama, así al calocito. Beatriz, Juan Pablo, mollete de oveja, porque lleva leche de oveja. ¿Qué ingredientes contiene? Pues mira, harina, azúcar, huevos, anís, anises en grano, lleva también limón, vino blanco, masa madre y levadura, levadura fresca. Todo eso para el mollete. ¿Qué están haciendo ahora tus compañeros? Pues mira, Mustafa está cortando en porciones la masa y Rubén lo que está haciendo es boleando y formando ya, en principio, el mollete. ¿Qué es eso de que este dulce tiene que dormir en una cama? Te lo voy a enseñar, para que lo entiendas mejor. Venga, vámonos. ¡Muy buenas, Kika! Está aquí deshaciendo la cama. Deshaciendo la cama, fíjate, para meter a mis niños. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo te parece a ti esto? Fíjate. Me parece una maravilla. ¿Qué retoños tengo aquí? A ver, ¿pero esto se hace así de toda la vida? Esto se hace de toda la vida. Mira, yo tengo 76 años. Que nos aparenta, ¿eh? Bueno, eso es un halago. Pero de toda la vida los he conocido hacer en casa. Y cuando estaban así, los íbamos colocando todos en la cama. Porque esto tenía que fermentar. Ah, con el calor. Con el calor. ¿Y luego dormían uno a cada lado? ¿Cómo hacían? Claro, qué bien te venía y los asfixiábamos y dormíamos con ellos. De vez en cuando te levantabas, a lo mejor a las 3, a las 4 de la mañana, decías así. Uy, a ver cómo está. Tocábamos así un poquito. No, no, pues no ha subido todavía. Hay que esperar otro poco, otra horita, por lo menos. Pues muchas gracias, Kika. Las que ustedes tienen. Aquí estoy para servirles. Joder, y no tiene usted respuesta para todo. Bueno, nos vamos a hacerlo de la manera ahora un poquito más moderna. Hasta luego. Hasta luego, y madre, si no cabéis por aquí. Tengo una casa tan reducida, tan reducida. Mira, Juan Pablo, ya han salido del horno. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues ahora les están dando el brillo con una mezcla de azúcar y huevo. ¿Y ya estaría listo para comer? ¿Qué, qué, qué? Para, para ahí. ¿Qué es eso de que listo para comer? Pero Kika, desapareciste en las panaderías. Pero si es que este dulce no es para comerlo a secas. ¿Ah, con qué? Con una jardita de buen vino tinto y unas rodajitas de chorizo, que esto es lo que tenemos en el pueblo. ¿Se comía con chorizo? Se comía con chorizo. El agridulce es lo más rico, hijo. Madre mía, qué bronca me estás echando. Nada, nada. Yo te puedo parar los pies, porque esto no sucede de comer a secas. Sabor intenso a limón, a lís. A limón, a anís y a esencia y a huevo y a todo, porque eso lleva de todo. Pues nada, que ya conocemos lo que es el mollete de Castronuño. De oveja, de oveja de Castronuño. Muy bien, pues nada, vamos a disfrutarlo. Toma, te voy a partir con una rodajita y pruebas un cachito, porque si no, no sabes lo que es. Hombre, como para decirlo usted que no, igual me da... Claro que sí.